Siempre fue un sueño para mí tener la oportunidad de conocer una cultura que sea totalmente opuesta a la de nosotros y además de esta computatoria me está dando la oportunidad no solo de crecer académicamente sino cumplir un sueño ya personal. Mi proyecto se llama Implementación de OVAS para el trabajo de los cuatro componentes del área de tecnología informática. Básicamente lo que se busca es poder poner en práctica o desarrollar aquellos componentes del área de tecnología que no se estaban trabajando en la institución educativa. Normalmente el área se estaba trabajando de forma instrumental, o sea en el uso de un dispositivo electrónico o solo en la mediación y no se trabajaban esos componentes que son importantes para poder complementar todo el área como naturaleza y evolución de la tecnología, tecnología y sociedad. Lo que se buscó es que con estos objetos virtuales se pudiera dar, trabajar el plan de aula de manera completa, sobre todo en la básica primaria. Lo que se hizo con esto fue utilizar esos elementos electrónicos en las clases teóricas. Entonces obviamente para ellos es mucho más atractivo y para los docentes mucho más fácil. Yo pienso que esta inmersión, que también es un intercambio cultural, me va a dar la oportunidad de tener una perspectiva más completa no solo del proyecto sino también de la implementación de las TIC en el aprendizaje. Obviamente todos los compañeros docentes y la comunidad educativa me ha hecho sentir que ha sido un logro no solo para mí sino que es una cuestión de conjunto porque le hemos apostado hace años a los proyectos educativos. Las TIC permiten transformar procesos de aprendizaje pero también transforman realidades y procesos productivos en las zonas rurales. No solo las enamoras sino que también es un agente de cambio para todo aquello que pueda impulsar desarrollo en la sociedad.